Y gracias al programa de las BEPS, las personas de escasos recursos que no estén cotizando pensión podrán tener un ahorro programado para tener una vejez digna. Buscando que más beneficiarios del programa, más familias en acción puedan proteger su futuro y tener un bienestar y tranquilidad en su vejez, el Departamento de Prosperidad Social, DPS y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, realizará una jornada de vínculo al nuevo programa. Los beneficios económicos y periódicos del BEPS en la ciudad de Cartagena es que se creará un sistema de ahorro de pensiones para la vejez de los ciudadanos. Para el caso de Más Familias en Acción, prácticamente toda la población que pertenece al programa puede participar en este programa de ahorro para la vejez, precisamente por eso hemos hecho esta alianza estratégica entre Colpensiones y el DPS, el Departamento para la Prosperidad Social, para que la población de Más Familias en Acción comience a ahorrar para la vejez. Con el nuevo programa integral de protecciones a la vejez, los vinculados podrán ahorrar de acuerdo a sus capacidades económicas. La jornada de vinculación se realizará este jueves 10 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo de Combate de la Villa Olímpica. La gerente regional de Colpensiones explicará en el evento la forma como podrán los ciudadanos vincularse a este programa. Bueno, la finalidad del evento es contarle a todas las personas que están en la informalidad y que hacen parte del programa Más Familias en Acción, cómo pueden acceder, cómo pueden vincularse a los beneficios económicos periódicos. Contarles que este es un sistema de protección a la vejez, que les permite ahorrar cuando puedan, como quieran, en las condiciones que quieran, que no los obliguen. Las encuestas de intención de voto siguen dando de qué hablar en Cartagena. Una proliferación de las mismas no da cuenta de a cuál creerle porque todas tienen un resultado diferente. Luego de una encuesta publicada en la mañana de hoy por algunos medios de comunicación, el candidato a la alcaldía de Cartagena, Manolo Duque, manifestó que respeta la encuesta, pero que las cara a cara tienen mayor credibilidad y que de cualquier manera seguirá trabajando. Además afirmó el candidato que tiene mayor fortaleza en los estratos donde no hay servicio de telefonía fija en las casas. En ese punto yo quiero decirte, los que saben de las encuestas dicen que es un empate técnico, pero aparte de todo, la encuesta es telefónica. Manolo Duque está muy fuerte en el estrato 1 y 2. Yo te pregunto a ti, ¿quién tiene teléfono en el estrato 1 y 2? Entonces, a mí me gustan más las encuestas, respeto la encuesta lógicamente, pero me gustan más las encuestas cara a cara. Esas encuestas para la gente tienen más credibilidad y creo sinceramente que lo que tenemos es que seguir trabajando. Ahí está la cosa todavía por definirse. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer en estos 40 días para ganar la alcaldía de Cartagena. En un acto protocolario, la periodista y ahora candidata al Consejo Distrital, Enid Ramos, dio a conocer que se adherirá a la campaña a la alcaldía de Manolo Duque. En la mañana de hoy, la periodista y candidata al Consejo Distrital, Enid Lachiqui Ramos, selló su apoyo y adhesión a la campaña a la alcaldía del también periodista Manolo Duque. Lachiqui Ramos mantiene su propuesta de luchar por el gremio de periodistas en la ciudad y en mejorar la oficina de prensa de la alcaldía. Realmente es el propósito llegar al Consejo de la ciudad de Cartagena para en primera instancia dignificar el gremio de periodistas. Habíamos hablado ya de la creación de una casa del periodista, de modificar la oficina de prensa de la alcaldía y de reservirle a la comunidad. Hoy, con el apoyo de Manolo, que tenemos la impresión, la sensación de que sí va a llegar al Consejo a la alcaldía de Cartagena, vamos a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Cartagena. Finalmente, Enid Ramos manifestó sentirse complacida y apoyada con Manolo Duque, porque ambos son periodistas y piensa que de esta manera, aparte de trabajar a favor del gremio, podrían trabajar mancomunadamente por todo el pueblo cartagenero. Y así llegamos al final por el día de hoy en CNS Noticias. Nos vemos en una próxima emisión.